Buenas tardes, por favor, os identificáis con nombre y medio, Juan Caro, Gema, cuando queráis. Ah, yo primera. Buenas, ¿qué tal? Caballero, buenos días, mister. ¿Cómo está? Gema Santos, de la cadena COPE. Quería preguntarle por las bajas, ¿cómo están los internacionales después de venir? ¿Con quién y con quién no puede contar para mañana? Pues, la verdad es que tenemos la baja de Yené, pues, por... Perdón, la baja de Yené, como sabéis, por tarjetas, Domingos, Duarte, que sabéis que ha tenido que pasar por el quirófano, por una apendicitis aguda y, bueno, ha ido todo bien y esperemos tenerlo lo antes posible. Y luego, bueno, pues, los lesionados, Enés, Luis Milla, que aunque ya ha entrenado con el grupo, bueno, pues, todavía no está para convocar, pero contentos porque está entrenando bien, ya está haciendo parte de los entrenamientos con el grupo y siempre es una buena noticia. Ojalá podamos contar con todos en breve. Perdón. Sí, han llegado bien, afortunadamente, y, bueno, el único Maxi tuvo un problema en un último partido con su selección, pero se le hicieron las pruebas y está bien. Por lo tanto, podemos contar también con él. ¿Qué tal, míster? Yo quería preguntarte por cómo ha ido la semana, cómo ha ido este parón, no sé si con ganas de que llegase el partido pronto o se ha venido bien esta semana sin liga. Bueno, la verdad es que ha habido parón de competición, pero no de trabajo. La verdad es que hemos estado trabajando, hemos aprovechado para mejorar, para incidir en aspectos que tenemos que mejorar y pensamos que tenemos todavía un margen importante de mejora y hemos incidido en ello y, sobre todo, para preparar este partido tan importante de mañana contra el Real Betis. Hola, José. Marco Bravojos, de Afición Deportiva. Mañana visita el Real Betis el colisor Alfonso Pérez. Lo visita también Isco, uno de los jugadores que están en mejor forma de la liga. No sé si lo habéis analizado especialmente, si le vais a realizar un marcaje específico o no. ¿Cómo habéis analizado? Bueno, nosotros hemos trabajado durante la semana, como he comentado, para preparar este partido. Está claro que el rival tiene virtudes. Isco, efectivamente, está en un gran momento de juego. Les está aportando muchísimo al Betis esta temporada. Ha recuperado su mejor versión y es un jugador muy importante. ¿Dónde? Bueno, pues el juego del equipo pasa mucho por él. No, no vamos a hacer un marcaje especial. Al final, nosotros tenemos que pensar también que jugamos en casa, que tenemos que tener en cuenta al rival, obviamente, pero hemos trabajado e insistido mucho para mostrar nuestra mejor versión, jugar bien, dar espectáculo, que la gente se divierta y que se haga contenta. Creo que la respuesta de nuestra afición es muy importante. Ya lo fue el último partido, lo está siendo todo lo que llevamos de temporada. Están muy, muy contentos porque están disfrutando del buen juego del equipo. Y vamos a ver si podemos premiarles con un buen partido y con un buen resultado. Hola, José, por aquí, Alberto Fernández Onda Cero. Quería preguntarte el buen balance que tiene el equipo en casa en lo que llevamos de temporada. Has dicho que se ha estado trabajando mucho en este partido. No sé si te gustaría o es lo que pretendes también que el Getafe dé esa sensación de equipo en casa, que el que venga va a tener que sufrir mucho para ganar porque de momento está sacando puntos todos los partidos. Sí, esa es nuestra intención. Es importante tener buenas prestaciones como local. Creo que el equipo ha jugado bien. Quizá nos ha faltado un poquito de acierto en algunos partidos para haber sumado más puntos. Estamos contentos y ahora nos enfrentamos, obviamente, a un gran rival como es el Betis. Pero confiamos mucho en el equipo. Las sensaciones son buenas. El equipo está unido. Estamos con mucha confianza y eso es muy importante en este momento del campeonato. Buenas, míster. ¿Qué tal? Hola, vamos para el Chiringuito. ¿Qué tal? He visto que se ha enfrentado cuatro veces al Betis aquí en el Coliseum, si no me equivoco, y le ha ganado tres. No sé si usted cree en que se le dan bien ciertos equipos a un entrenador o si es más el tema de las rachas o de la casualidad del momento. No, no. Yo no creo en ese tipo de estadísticas de resultados y más de temporadas anteriores o de partidos que están muy lejanos en el tiempo. Cada partido es diferente y enfrentarte al Real Betis siempre es difícil, complicado, porque es un grandísimo equipo. Por lo tanto, el máximo respeto al Real Betis, a todos los rivales. Entonces, nosotros pensamos en este partido, en hacer un gran partido, en jugar bien y en conseguir un buen resultado. Míster, prácticamente entre sanciones y lesiones casi no ha podido repetir un once. ¿Está en búsqueda de su once ideal o apelo a lo que usted nos repite tanto en sala de prensa de que este año cuenta toda la plantilla para usted? Bueno, siempre contamos con toda la plantilla y con el estado y el momento de cada jugador. Sí que es verdad que hemos tenido diferentes problemas en el poco tiempo que llevamos de campeonato. Pero bueno, al final yo intento alinear a los mejor once y mañana no va a ser una excepción. Aunque tenemos bajas, como sabéis, nunca me lamento de los que no están. Siempre perder a jugadores como este próximo partido, perdemos a Gené y a Domi, a los jugadores que participaron en el último partido. Es un contratiempo, siempre lo es, para cualquier equipo, para nosotros también. Pero pensamos en los que están, pensamos que va a salir un buen once mañana, que el equipo está con mucha confianza, está con ganas y solo pensamos en eso. Aquí José Barrero de Radio Nacional. Hola, ¿qué tal? Entrenador, yo preguntarle, siempre es importante los líderes en los equipos que tiran especialmente el carro. A mí me gustaría conocer a quién ve usted en mejor forma ahora del equipo que esté tirando fuerte del resto, en positivo. Y también del rival, del Betis. Ha hablado antes de Isco, pero no sé qué es lo que le gusta más del Betis. Gracias. Bueno, nuestro equipo ahora mismo tenemos un grupo impresionante. Están todos con unas ganas enormes. A lo largo de un campeonato siempre hay jugadores que están con un estado de forma más óptimo que otros. A otros les cuesta un poquito más. Pero, en general, yo creo que el equipo está a un buen nivel y, bueno, hay jugadores que, a lo mejor, pues, por el tiempo de inactividad, como es el caso de Mauro Arambarri, pues, quizá le haya costado un poquito más este inicio de campeonato. Pero ahora estoy muy contento porque está trabajando fenomenal con el resto de compañeros. Los que llegaron un poquito más tarde también les ha costado un poquito más. Pero todos se van acercando al mejor nivel y eso es muy buena señal y estoy contento en ese aspecto. En cuanto al rival, bueno, hablábamos de Isco porque el compañero me preguntó, porque es verdad que está en un gran momento, porque es un jugador que ha llegado esta temporada. Pero el Betis tiene jugadores magníficos, tiene una grandísima plantilla y cada año, pues, intenta mejorarla. Este año ha hecho incorporaciones, creo que ha mejorado su plantilla y son jugadores de un grandísimo nivel. ¿Una pregunta más? Sí. Yo lo voy a intentar, míster. Con tres centrales, ¿nos puede decir a quién va a elegir para mañana? Bueno, no puedo decirlo. No lo saben ni siquiera los jugadores. Están todos bien, están todos con ganas y, bueno, hay una competitividad muy sana. Están trabajando bien porque quieren todos ayudar al equipo. Sabéis que no suelo decir el once hasta que lo sepan los propios protagonistas, que son los jugadores. Cuando llegaste la temporada pasada, José, Borja Mayoral no tenía muchos minutos, tampoco lo tuvo al final de la pasada temporada, pero, sin embargo, esta temporada todo ha cambiado. Se ha elegido como uno de los jugadores importantes de la plantilla. ¿Cuál ha sido la clave de esa mejora y qué importancia tiene José Bordalás en esa mejora de rendimiento de Borja Mayoral? Bueno, al final son los jugadores, son los protagonistas y, obviamente, yo ya lo dije en su momento, llegué en un momento muy complicado, muy delicado y sin tiempo prácticamente para poder dar minutos y dar opciones. Al final, los que yo en ese momento consideré que estaban mejor preparados a nivel mental. No es que Borja no lo estuviera, pero necesitábamos otras cosas y Borja es un magnífico jugador, ya lo dije la temporada pasada. Lo está demostrando esta temporada, estamos muy contentos de su mejora. Él, yo creo que es consciente de que puede darnos muchísimo, de que puede crecer como jugador. Creo que lo está haciendo, está con confianza, está fuerte. Seguro que va a seguir creciendo y que va a ser un jugador muy importante en nuestro equipo. Al igual que veo que hay muchos jugadores que están mejorando con respecto al inicio, con respecto a la temporada pasada, eso es muy bueno para todos. Mister, yo quería preguntarle por la afición. ¿Se está preparando mañana? No sé si lo sabe. Una quedada, si no me equivoco, tres horas antes del partido, para que coma la afición junta, para que se junte y para recibiros. No sé qué mensaje le mandas y qué le parece, tanto a usted como a todo el vestuario, esto que se está montando con el equipo. Bueno, la verdad es que no lo sabía, pero me alegra muchísimo porque eso es una muy buena señal. Creo que la afición tiene un compromiso con el equipo enorme. Estamos muy agradecidos. Yo lo único que puedo decir en nombre de todo el cuerpo técnico de la plantilla, darle las gracias. Gracias porque lo he dicho antes que el apoyo de ellos es fundamental. Nosotros lo que queremos es seguir jugando bien, seguir ilusionándoles y el apoyo es tremendo. Darles las gracias. Seguro que mañana nuevamente van a estar alentando y animando al equipo. El equipo nos va a dar todo por conseguir una victoria. Sabemos que no va a ser fácil porque tenemos un gran rival, pero estamos con confianza, estamos ilusionados y creo que la comunión afición-equipo es enorme y mañana no va a ser diferente. Mañana va a ser una bonita tarde de fútbol y entre dos equipos que juegan bien y que van a intentar ganar. ¿Hay algún tipo de mal rollo, resquemor con el Betis-Planes-Altamira por lo que ocurrió en verano? No, para nada. Todo lo contrario. Al final nosotros somos personas y profesionales del fútbol y estas cosas ocurren. Sabíamos este verano que podía ocurrir, que el chico tenía una cláusula relativamente pequeña y que al final el director deportivo había estado aquí, lo conocía y es lógico y coherente. Al final todos los clubes buscamos lo mejor y en ese momento el club Betis consideró que ese jugador tenía que hacer frente a la cláusula. la hizo y nosotros respetamos siempre a todos los rivales. Le deseamos lo mejor al chico porque tuvo un comportamiento ejemplar aquí con nosotros el poco tiempo que estuvo y le deseamos lo mejor a él y al Betis. Muy bien. Vale, gracias. Gracias. Venga. Gracias.